Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel, en el que vamos a ver cómo enviar mails desde nuestras aplicaciones Laravel. Para poder enviar mails necesitamos contar con un servidor de correo electrónico y configurarlo dentro de nuestra aplicación Laravel. Así que vamos a ello. Toda la información necesaria para poder realizar esta tarea, como siempre, la tenéis en la documentación oficial. Si vais a Google e introducís en la casilla de búsqueda, por ejemplo, Mail Laravel, el primer enlace que os ofrece Google corresponde a la documentación oficial y si hacemos clic en ese enlace, aquí vienen todos los pasos a seguir para poder realizar esta tarea. Fijaros que lo primero que nos hacen en una introducción es los prerequisitos de driver que necesitamos en nuestra aplicación para poder utilizar este servicio, el envío de mails. Si hacemos clic en driver prerequisites, bueno, pues aquí nos hablan de los prerequisitos de driver y fijaros como enseguida ya nos empiezan a hablar del driver de Mailgun. ¿Qué es Mailgun? Mailgun es un servidor de correo electrónico de pago, muy utilizado por desarrolladores, pero a pesar de ser de pago tiene la ventaja de que los, si no recuerdo mal, los primeros 10.000 correos electrónicos cada mes los gestionan de forma gratuita. Es decir, te puedes abrir una cuenta gratuita y hasta los 10.000 correos electrónicos, que yo creo que está bastante bien, pues lo tienes gratuito, 10.000 al mes, si no recuerdo mal. Luego ya si tienes más volumen, pues tienes que pagar por uno de los planes que te ofrecen. ¿No? Como es un servidor de correo muy utilizado por desarrolladores, en la documentación oficial del Laravel nos informan de cómo instalar y trabajar con el driver de Mailgun. Si nos vamos a nuestra instalación de Laravel, yo he creado un nuevo sitio web Laravel, es decir, he hecho una nueva instalación limpia. Si nos vamos a la carpeta de config, pues aquí tenemos dos archivos, uno que es mail y otro que es Services. Si abrimos ambos, pues nos daremos cuenta de que enseguida en estos archivos se nos ofrece configuración también para este servidor de correo, para Mailgun, ¿no? Tanto en Services como en el archivo Mail. Son importantes estos dos archivos PHP. Fijaos que aquí, en este archivo de Mail.PHP, el host ya viene preparado para trabajar con SMTP de Mailgun. Fijaos que en los driver prerequisites que nos ofrece la documentación oficial, nos dicen que todas estas API drivers, no solamente nos ofrecen la posibilidad de configurar Mailgun, también hay otros servidores de correo, pero configúrese que configures, necesitas tener instalado en tu aplicación de Laravel una librería que la llaman Gazelle, y que esta debe ser instalada vía Composer, y aquí nos ofrecen el comando. Bueno, pues esto es lo primero que deberíamos hacer, es decir, copiamos el comando que nos ofrece la documentación oficial, nos vamos a Consola, pegamos el comando en Consola, pulsamos Enter, y esperamos a que tenga lugar la instalación. Una vez que ha terminado de bajar la librería, actualizar, etc., bueno, pues ya el primer paso lo hemos cumplido. Convendría que si estás trabajando con un editor en tu sitio, pues actualizarás la información, porque creo recordar que creaba algún archivo por ahí, y también creaba código dentro de algunos archivos. Lo siguiente que vamos a hacer será darnos de alta en Mailgun, porque a pesar de ser gratuito o casi gratuito, pues tenemos que darnos de alta y abrir una cuenta. Así que nos vamos a ir, por ejemplo, a Google, vamos a decir a Google, por ejemplo, Mailgun, para que lo busque, y aquí pues tenemos la página oficial. Bien, una vez que estamos aquí, lo que debemos hacer es darnos de alta, pulsando en el botón de Sign Up, y rellenar la información. Así que aquí en Full Name, pues cada uno que ponga su nombre, compañía, pues cada uno que ponga ahí su compañía, el email del trabajo, pues aquí tenemos que poner un email válido. La información que pongáis aquí, para poder daros de alta, tiene que ser una información veraz, y una contraseña. Desactivamos el check de agregar información de pago, porque no vamos a pagar nada, queremos abrirnos una cuenta gratuita, hacemos clic en el check de No soy un robot, y pulsamos en el botón de Create Account. Se nos ofrece un tutorial de entrada, de cuatro vídeos, no los vamos a ver ahora, claro. Y fijaros que nos dice que debemos activar la cuenta con un email que nos han enviado a la dirección de correo con la que nos hemos registrado, por eso debía ser una información veraz. Nos envían dos correos electrónicos desde Mailgun, uno con una API Key, que nos informan que nos han creado una API Key con nuestra cuenta, y aquí nos envían el Key ID, y luego un segundo correo electrónico, en el cual viene el vínculo que debemos pulsar para configurar la cuenta de correo, que no sé, bueno, la cuenta de correo no, para activar nuestra cuenta en Mailgun. Haciendo clic en ese vínculo, nos dice una medida de seguridad más, que debemos verificar nuestra cuenta introduciendo nuestro número de teléfono, y tras introducirlo, pues debemos pulsar el botón de enviar código de verificación. Deberíamos de recibir un código de verificación en nuestro teléfono móvil, vía SMS, para introducir dicho código en esta casilla, ¿no? Bueno, pues lo voy a introducir, en mi caso es 526583, pulsamos en validar, y con esto nuestra cuenta de Mailgun debería de estar ya validada y activa. Este servidor de correo, la verdad es que está bastante bien, da muchísima información, y la verdad, nos dejan manejar bastantes mensajes de forma gratuita. Si os tomáis la molestia de examinar detenidamente cada uno de los menús, os daréis cuenta de la cantidad de información, de opciones que nos ofrece, y como digo, para desarrolladores está muy bien. Es una opción excelente. En este curso no puedo perder el tiempo en estas cosas, nos vamos directamente a Domains. Y aquí nos ofrecen un Domain Name, un nombre de dominio. Si hacemos clic en él, pues vemos que nos ofrece dos posibilidades. Nos dice aquí arriba, ¿cómo te gustaría enviar tus mails desde este dominio, cada uno el suyo? ¿Utilizando una API o utilizando SMTP? Bueno, pues fijaos que utilizando una API nos dice que es la opción más popular, más flexible para enviar e-mails, y que podemos utilizar los lenguajes que se nos indican aquí, Ruby, Python, PHP, Cesar y más. Pulsamos en seleccionar esta opción de vía API, y a continuación nos pregunta, en la zona inferior, qué lenguaje es el que vamos a utilizar. Está claro que nosotros, como estamos trabajando con Laravel, debemos escoger la opción de PHP. Y aquí pues se nos ofrecen dos cosas, la API Key, y luego pues aquí una API Base URL. ¿Cómo trasladamos esta información a nuestra instalación Laravel? Bueno, pues nos vamos a nuestro Laravel, y debemos de abrir el archivo de Environment, con el que hemos trabajado ya anteriormente en algún vídeo del curso. Vamos, archivo, yo desde Dreamweaver, que es el editor que estoy utilizando, editor que no os gusta a ninguno de vosotros, a mí me da igual, y abro este archivo de Environment en Dreamweaver. Y fijaos que aquí, pues tenemos toda la configuración necesaria para el envío de mails, ¿no? Entonces, esta información está pensada para el envío de mail vía SMTP, pero nosotros hemos elegido la opción de vía API, así que no nos vale esta información, excepto la primera opción que es MailDriver. ¿Qué es lo que tenemos que especificar aquí? Pues tenemos que especificar MailGan, y luego debajo pues tenemos que especificar MailGan, lo ponemos en mayúscula, guión bajo domain, igual, y aquí es donde debemos especificar el dominio que se nos ofrece desde MailGan. Así que nos vamos a MailGan, yo tengo el dominio por aquí, vamos a ver si lo puedo copiar. Una vez que hemos copiado el dominio, pues lo pegamos en el lugar correspondiente, y ahora, pues a continuación debemos configurar este parámetro MailGan, guión bajo secret, que corresponde a la secret API Key. Aquí, igual, nos vamos otra vez a donde nos encontrábamos, y lo que tenemos que hacer ahora es copiar, pues el API Key. Copiamos, y pegamos. Guardamos cambios en el archivo environment. Siguiendo con las instrucciones que nos da la documentación oficial, debemos de configurar el archivo mail.php, pero después de haber configurado nuestro archivo environment, pues aquí hay que hacer poca cosa, la verdad. Así que volvemos a Mail.php, y lo único que debemos hacer aquí, pues es configurar de dónde viene el correo electrónico y el nombre de la persona que lo envía, ¿no? Aquí, con ánimo de hacer pruebas nada más, yo voy a poner lo siguiente, en minúscula mejor, aquí cada uno que ponga su información, miscursos, píldorasinformaticas.es, y como nombre, pues, Juan Díaz. Guardo cambios en el archivo mail.php. Y ahora, pues vamos a ver la configuración del archivo services dentro de la carpeta config, que hemos echado un vistazo rápido anteriormente. Bueno, pues abrimos este archivo services, y aquí pues tenemos toda la configuración de MailGan. Debemos especificar aquí también el dominio, la API key secret, y aquí pues debemos hacer una cosa. Fijaos, en la documentación oficial, como nos dicen que si no estamos utilizando una región estadounidense, debemos definir el endpoint de nuestra región en el archivo de configuración. Y aquí nos ofrecen esta posibilidad, ¿no? Para la Unión Europea, creo que es api.eu mailgan.net. Bueno, pues vamos a completar toda esta información. Empezamos por el dominio. Como esto lo hemos escrito hace un instante en el archivo environment, pues yo lo voy a copiar de aquí, del archivo environment. Copio y pego donde debe ir esta información. A continuación, el API key secret. Bueno, pues copio y pego igualmente en su correspondiente sitio, y ahora haciendo caso a lo que me indica la documentación oficial para la Unión Europea, que es mi caso, pues .eu. Aquellos que me estáis escuchando de América Latina, pues creo que os va a valer con la configuración de US. De todas formas, si hacemos clic aquí donde dice Mailgun Region, pues solamente nos ofrece dos posibilidades, US Endpoint e EU Endpoint. Yo he utilizado este. Bueno, pues aquellos que sois de América Latina, utilizar US Endpoint. Y si hay alguien que me escucha desde Asia o cualquier lugar así, África, etc., sinceramente no sé cuál de los dos debe de coger. Que pruebe con uno, que pruebe con otro, o que se lea toda la documentación que nos ofrecen aquí en esta página. Y bueno, en principio, pues ya hemos terminado con la configuración de Laravel para poder utilizar este servicio. Seguramente me haya dejado alguna cosilla en el tintero o algo que debamos corregir, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo, donde veremos también cómo configurar Laravel para que por fin, desde una página web de nuestra instalación Laravel, podamos enviar un correo electrónico. Lo que haremos será enviar uno de prueba desde la misma Home. Es decir, desde la página de Welcome, pues simplemente por cargar esta página Welcome de la nueva instalación Laravel que tengo, envíe ya un correo electrónico y comprobaremos a ver si lo envía realmente o no. Y cuando comprobemos que esto funciona, pues intentaremos hacerlo desde un formulario, como Dios manda. Pero eso, como digo, en próximos vídeos. De momento este lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.